Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio chicos, este video lo estoy grabando casi inmediato desde que subí el otro al canal, mira que majestuosidad, ese timing, este chicos, cosas por comentar, estuve farmeando un poquito más, más que nada la piedra porque no tenía piedra y quería hacer ladrillo gris para pues nuestro iglú verdad en nuestra casita, entonces ya tengo aquí materiales de construcción en el inventario antes de prenderme, prenderme, antes de ponerme a grabar, ay dios mio ya me ando echando de cabeza yo sola, antes de ponerme a grabar dije sabes que pues tengo que alistar los materiales con los cuales voy a construir el iglú y así fue, ok, entonces llevo ya cofres, no tengo todos los cofres como quisiera yo este congelados, pues para que se diera muchísimo mejor ese toque verdad, tengo aquí el ladrillo de nieve que les había comentado que quería experimentar con estos nuevos materiales, a su vez que tenemos ladrillo de hielo, desconocía que podía convertir a un ladrillo porque el que yo puse en el iglú es tal cual pues el bloque típico de aquí del bioma, este, este exactamente, es ese, ojo, me invitas a una cerveza o que? oye, oye, y si trabajamos, eh, rios una de plata, no está cara, vamos a trabajar, dicen que con el alcohol las penas se van, pero no es cierto, vamos a tomárnosla, yeah, para trabajar muchísimo mejor, veo lo mejor al ataque cuerpo a cuerpo pero rehusa la defensa, ok, no me interesa, entonces esto lo puedo cambiar, mira que padre me deslizo, a ver, hija, así que si chicos, si me dieron consejos en el video anterior, pues lo lamento, no lo puedo aplicar ahorita mismo, pero déjame decirte que me gusta como se ve, a ver, uff, se ve también fenomenal con este, eh, no, yo creo que si lo voy a sustituir, si, me gusta más como se ve así de ladrillo, igual, mejor esos bloques, este, el bloque puro de hielo lo voy a utilizar para otro tipo de cosas, por ejemplo, como les dije que quería hacer como niveles o capas de este bioma, entonces así lo voy a hacer, oye, que fenomenal sería tener un invocador para estos momentos, porque me están tocando, pero muchísimo, las narices los slimes, ya te lo puedo asegurar, Magui, pues ciérrale aquí, sí, ahorita, ahorita, así lo había pensado, entonces voy a reemplazar todos estos bloques y ahorita les sigo, eh, pues diciendo la, la idea más o menos que tengo en mi cabezota, para que pues no se vuelan todo tedioso que vuelan a ver este proceso de, de, de colocar los bloques, listo chicos, ya he reemplazado todos los bloques, no, mira, si hay mucha diferencia, pero muchísima, entonces, también me traje con estos ladrillos, que era lo que yo quería hacer, mira, que al cabo aquí tengo ya este horno y mesa de trabajo, bueno, banco de trabajo, para hacer estas paredes, paredes de hielo y también las paredes, estas que yo quería principalmente que les dije, que pues no importaba, porque las podía pintar de blanco, pero para qué pintarlas si ya las tengo aquí directamente y son estas, paredes de ladrillos de nieve, me encanta como se ven, te lo juro, entonces, se, me estoy percatando que se me olvidó traerme, ojo, 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 ok, como la venta la cerveza, se me olvidó traerme estos materiales, bueno, paredes, para poder, este, ya hacer aquí la entrada del castillo bien, como se debe, y fíjate que estoy pensando seriamente en llegar a unir todo esto, o sea, tener más madera de palmera, para que termine hasta acá y que se conecte con el iglú, y que este también sea otro pasillo, y ¿sabes qué? lo voy a hacer, ¿por qué? porque puedo, porque es mi castillo, y porque, pues sí, lo quiero hacer, entonces, déjame, no me es que no puedo colocar bloques ahí, hasta aquí alcanzo, bueno, lo voy a colocar aquí mientras, aparte, para que no me estén molestando los slimes, y mira, aquí, ahora sí, el contorno que le voy a dar aquí al iglú, va a ser, bueno, contorno, eh, es que sí quiero que sea contorno, decídate Maggie, yo pienso que se verá bien con este, a ver, déjame quitar la caña, porque no lo voy a utilizar ahorita de momento, ni este, bueno, sí, lo voy a poner acá, ahora sí, yo puedo contornear esto como les decía ahorita, a ver, ok, este es el ladrillo, ah, no es el ladrillo, no es el mismo, ok, este es el ladrillo de nieve, y sí, mira, no, lo puedo contornear con este, estoy haciendo todo un despapaya aquí, pero bueno, pongo este aquí, y sí me gusta cómo se ve, perfecto, le pega muy bien, o sea, si te quitas, por favor, es neta, ahí está, gracias, qué amable, oye, se ve muy buena esta combinación de bloques, los tonos, ojo, a ver, déjame pongo esto así, y sí, chicos, pues como lo adivinaron, el día de hoy tocó gameplay de la construcción del iglú, porque es algo que sí me urge, ya vieron cómo tengo todo el caos, aparte, pues porque quedamos que en esta serie iba a construir, y es lo que estoy haciendo, obviamente, también voy a traer directos de construcción, pues para que no todo sea como que más pesado, así solamente en gameplay, aparte, pues en los directos, siento yo que me la pasamos, aparte de directos, siento yo que es una convivencia re linda, oye, mientras voy construyendo, ustedes me platican de su vida, qué comieron, qué van a comer, si le rompieron el corazón, entonces sí siento que es una convivencia bastante agradable, no, a ver, espérate, porque después se me olvida reemplazar otra vez al bloque, pingüino, cómo te explico que necesito que te quites de ahí, en serio, pingüino, ¿te puedes quitar? Gracias, caballero, ay, qué terco eres, güey, neta, eh, gracias, también voy a colocar aquí en las escaleras, porque mira, quieras o no, sí se ve, sí nota la diferencia, aparte para que se vea todo igual, y yo ahorita voy a empezar a colocar las plataformas, ay, plataformas no traigo, ¿de qué las haré? Tienen que ser blancas, evidentemente, mira, pues mientras, como esto no va a estar todo unido, lo voy a poner así, en lo que les digo que consigo el teletransportador, oye, se ve bueno, eh, obviamente lo voy a dar con el martillo para hacerle pequeños detalles, hmm, interesante, qué raro que el pingüino haya sobrevivido, eh, y si de afuera, a ver, espérate, es que creo que esto va a ser mejor por afuera, ¿no? Mira, hago que sea todo así recto, ¿no? Igual esto del mazo, después lo voy a ver fuera de cámaras, a ver cómo me gusta más la decoración, ok, I like it, aquí, pues sería también lo mismo, así, ok, ok, perfecto, ahí va tomando forma, ahora viene el momento crítico, ¿cómo voy a poner yo las paredes? Para que se vean, pues, cute, mira, ¿puedo hacer todo esto así? Es que, ¿sabes qué? Me doy cuenta que sí va a hacer falta rellenar todo este espacio, porque se ve la diferencia, fíjate, sí se nota, a ver, pongo poquito, así, más, te quiero, quiero más, ahora sí me puedo clavar de aquí, y listo, ahora, quiero ver cómo se ve, ah, mira, acá está, Si yo combino este de hielo, oye, me gusta ni tan mal, no se ve mal, eh, si te soy sincera, no se ve mal, pensé que se iba a ver rara la combinación, pero ya vi que no, aunque también me interesa que sean paneles de cristal aquí, también en el iglú, Magui, esto de iglú no tiene ni más, espérate, 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 que todo en su debido momento, pequeños altamontes, eso también así, voy a ver cuántos, cuántas paredes coloque, creo que así, ¿no? Ya estoy, sí, creo que son las mismas de lado a lado, o que me pasé de allá de aquí, pero, puede quedar bien, puede, o puede que no, ya tengo una idea para la plataforma, bueno, no plataforma, para el de hielo, la pared de hielo de aquí en el centro, como lo voy a poner, y yo digo que la voy a poner nada más y nada menos, le voy a hacer un contorno, de dos, ya no más aquí que cubra, perfecto, ahorita van a ver, ahorita van a ver, chequense la idea, eh, ahora sí, uno y dos, y ya estaríamos iguales, según yo, continuamos bajando, bajando, a la vez, fíjate que estaría buen ardo, tener aquí, o sea, no solamente que sea sala de cofres, que sea también como donde vaya a construir, o sea, ¿cómo se le podría decir la habitación del crafteo? No sé, algo así, ajá, continuamos, y listo, ya solo restaría, mira, espérate, digo que sale mejor así que rellene, y ya todo lo del centro pudiera ponerlo de cristal, y también este, pared boreal, o hasta incluso de palmera, ahí ya vimos que se queda muy buena esa combinación, ok, ahí va más o menos el iglú, por fuera, te digo que le falta, evidentemente le falta hacer por afuera, pero sí, fíjate, esto de cerrarlo aquí, que sea un pasillo para estar yendo y viniendo para los cofres, me resultó una buena idea, realmente, ahora, ¿sabes qué? Siento que le falta otro, ¿verdad? Sí, le falta otro para que esté igual en cuanto a lo ancho, de arriba y de abajo, ya, así estaría, ok, y sí, ya nomás pongo paneles de cristal y paredes de boreal, porque, oh, estas, estas voy a poner, sí, creo que sí puedo hacer, ¿dónde está la losa? Aquí está, sí, sí puedo hacer, aparte porque la casa no vi, creo que sí se me terminaron, no me hagas mucho caso, pero creo que sí se me terminaron esas paredes, porque según yo, sí me traje todo lo necesario, según esto, a ver, esto, uf, es que ves, bien dijo Owen, lo importante de las construcciones es que haya, incluso, eh, patrones, los patrones pueden hacer gran cosa en tus construcciones, por ejemplo, aquí mira, a la vez que sean tonos, eh, parecidos, te ayuda bastante, ahora, aquí tenemos ya esto, nada más que creo que sí lo voy a cajetear, creo que sí lo voy a cajetear, o no, a ver, aguántame, si yo subo esto, y luego aquí le hago igual, así, creo que sí queda, aparte porque ya es de noche, ¿qué es lo que me da brillo? ah, el accesorio este, ¿verdad? Mag y luminiscencia, ah, y eso que lo puede decir a la primera, me voy a hacer un buen día, no más por eso, y ya la cajeteé, evidentemente, a ver, no, esta sí se queda, pero tiene que haber una subidita aquí, ¿qué onda? ya me he perdido el patrón, ya me he perdido el patrón, ya no sé cómo va este business, a ver, igual y así, luego vengo por aquí, le damos, o hasta, ¿sabes qué onda? sí se ve buenísimo, mira, parece un ventanal, si quito, no, voy a tener que poner un bloque, no, bloque, conche sumare, no paré, perdónenme chicos, ven, por esto prefiero hacer este tipo de cosas, en directo, porque aquí, sé que nomás se burlan, ¿cómo lo hice aquí güey? ¿cómo lo hice aquí? ah, es que aquí nada más tengo uno, y son dos, mira, nice, ok, ok, sí voy a tener que colocar un bloque, a ver, uy, y lo pongo remal, vaya, ¿por qué no pudiste plataformas? lo sé, pero como no las tengo a la mano, no se tiene que adaptar, entonces, acá tengo que poner exactamente lo mismo, ay, neta, aquí, y luego así, sí, ¿no? es que son dos o uno abajo, no, es uno, es uno, entonces, si yo pongo esto así, qué horror, ya, 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 ahí está, obviamente no está igual que acá, no tengo la menor idea de por qué, pero me gusta cómo se ve, ya sería solamente colocar ahora aquí en medio paneles de cristal, y se va viendo Minito, eh, voy a hacer la envía del pueblo, del pueblo donde nada más habita Maggi y los NPCs, ahora, ahora, ya casi, casi para terminar, tengo que ir, no, no, mira, aquí están las plataformas, plataformas congeladas o qué hago, plataformas de piedra, a ver, si yo hago estas, ¿cómo se verá? Puede que sí pase, ¿no? ¿Y para qué me vine a hacerla acá? Pero bueno, de acá pongo unas cuantas antorchas ahí todas cutre, o no tan cutre porque sí me da toque, ahora ponemos esto aquí, y lo ponemos esto aquí, así, ahora sí, vamos a ponerlas, a ver cómo se ven, ah, se ven buenas, sí se ven buenas, ¿eh? Ok, ya tenemos la primera de cofres, que va a venir acá arriba, perfecto, excelente, y no queda simétrico, sí, supongo que no, uno, dos, a ver, uno, dos, quién sabe, se va a quedar simétrico esto, pero lo malo ahorita que estoy pensando, va a ser para el momento de colocar las mesas de trabajo, o sea, ¿dónde las voy a poner? En medio, supongo, para ir yendo de cofre a cofre, y no quiero poner las plataformas típicas de que solamente plano, o sea, quiero que vaya como que en niveles, mira, por ejemplo, aquí sí es la mitad, ¿verdad? ¿a poco sí la tenía en la mitad a la primera? Sí, mira, todo esto va a ser para las mesas de trabajo, ni de broma me va a completar, pero, este, algo es algo, ¿cuánto espacio es para los cofres? No, ahí ni de broma cabe uno, ¿verdad? Oh, sí, no, ok, es otro más para bajito, ahí exactamente, ya con este lo voy a ir haciendo las medidas fácilmente a todo, y, ¿sabes qué? Me dan ganas de dejar un hueco, al menos solamente para colocar carteles, que carteles vayan al inicio de cada fila, para los diferentes tipos de materiales, por ejemplo, no sé, decoraciones, madera, ores, porque, la neta, sí vamos a tener, calculo yo que sí es un buen espacio para los cofres, o sea, sí voy a tener, como chance de poner ahí todas mis porquerías, pero, ya se verá, creo que sí me agrada esa idea de, de ponerlo, a ver, acá, así, ahora, igual, pasamos, perfecto, fíjate, a puro vistazo loco, eh, y se terminaron las plataformas, pero no hay problema, porque puedo hacer muchísimas más, ahora, con estas, seguimos, mira, y sabes que, me va a faltar, bueno, no te creas, no me va a faltar, me va a sobrar, este nivel, por la altura de las mesas de trabajo, que hay unas que están grandes, y si yo pongo otro, mira, ves, exacto, ya no puedo poner aquí otro nivel, porque, no van a entrar las mesas de trabajo, ni nada por el estilo, entonces, solamente sería así, y, estoy pensando, aunque se me va a quedar corto, eh, no sé por qué se me está haciendo, que me va a faltar, te lo juro, para que vayan todos conforme, al espacio de los cofres, pero, aún así, siento que se ve bonito, ¿o no? Siento que se ve bonito, la verdad, ¿qué pasa? Ah, y hubiera estado bueno, que la plataforma también quedara justamente aquí, o si, ¡ay, si queda! ¡No, hombre! Me la rifé, me la rifé, y aquí abajo, me dan ganas de poner, este, como pequeños laguitos, de lava, de miel, y de agua, así, mitad de mitad, o sea, un tercio para cada, eh, líquido, por así decirlo, pero, me gusta mucho la idea, de cómo va tomando el, el, el iglú, obviamente les digo, esto no va a quedarse ya así, me falta evidentemente, más decoración, y Cami ladrando de fondo, pero bueno gente, espero que les haya gustado, el video del día de hoy, aunque fue meramente construcción, pero oye, me gustó bastante, la verdad, y pues, ahora sí chicos, es más, ¿sabes qué? espérate, porque justamente, llegó el mercader ambulante, ahorita que estaba construyendo, eh, porque me quedé callada, para que Cami se tranquilizara, y poder despedir bien el video, y, ¿dónde estás? acá está, perfecto, a ver, ¿vendes algo interesante? no, 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 pero bueno chicos, al menos, ay, el, el cronómetro, lo voy a comprar, porque si no mal recuerdo, es para llegar a ser lo del, el, el, el celéfono, el teléfono móvil, o celular móvil, y ahorita no me acuerdo muy bien de su nombre, pero bueno chicos, ahora sí, eh, ¿sabes qué? me voy a quitar la abeja, es que me está dando algo, me dio toque, ya tanto verlo en, dos episodios seguidos, pero bueno, eh, sin nada más que decir chicos, un besote de la frente sota, y nos vemos, en un próximo videíto, o stream, bye bye, 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 bye bye,